170 mil vehículos saldrán de Bogotá por la autopista sur en este puente festivo de Reyes, por lo que la administración municipal de Soacha cambió el pico y placa regional. Ahora este se articuló con los horarios de la capital para garantizar mayor movilidad. En Soacha, el día lunes festivo, tendremos restricción de vehículos impares de 12 a 4 de la tarde. Y de 4 a 8 de la noche tendremos restricción de vehículos pares, con ello garantizaremos que todos los ingresos de Bogotá, incluido el corredor de la autopista sur, tengamos los mismos horarios. También se habilitó un carril en contraflujo en el sector del vínculo. Garantizaremos un contraflujo que permita una adecuada movilidad en un sector donde se está reduciendo la calzada a razón de las obras que se están realizando de la construcción del portal de Transmilenio. Además, luego de tres años, nuevamente el carril exclusivo de Transmilenio será habilitado para los planes éxodo y retorno en el sur de la ciudad. Del uso exclusivo del carril el día lunes festivo, permitiendo y garantizando un mejor acceso al distrito capital. El domingo y lunes festivo en la vía Bogotá-Girardot se dispondrá un carril en contraflujo para ingresar a la capital. Pues hasta el momento está tranquilo, pero creo que se va a poner un poquito más complicado. ¿Desde dónde viene? Yo vengo desde Sua. El distrito instaló un puesto de mando unificado en la autopista Sur, ya que es una de las zonas más complejas para el tránsito, mientras Soacha dispuso de 35 uniformados de la Policía de Tránsito y 10 agentes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!